Mario Vega, Forza Nostra, Décima Legión, Néstor, Hernán García en el coro Por más que lo intento en serio no puedo olvidarte, la única manera es quitarme la vida Pero no tengo un arma y soy cobarde, no sé si lo que siento por ti en este momento es tristeza o odio Pero en serio espero que seas feliz con tu nuevo novio Que nunca me olvides porque tú hiciste la persona a quien amé de verdad A veces sueño que todo esto solo es un sueño pero abro los ojos y regreso a esta dura realidad Llegado a pensar que disfrutas mirándome triste, llegado a pensar tantas cosas Y trato de buscarle respuesta al por qué lo hiciste Y es que no me entiendo porque nunca te fallé, y es que no me explico porque nunca te fui infiel No tengo tantas oportunidades en serio de hacerlo, pero nunca me atreví Porque te prometí que esto iba en serio, ha quedado en el pasado el amor que un día dijiste que era eterno Tú te has quedado en mi memoria y yo para ti estoy muerto Mi presencia estará siempre contigo y usarás esta canción como pretexto Y tú, la única persona que yo amé, y fue una pesadilla al saber que yo no era parte de tu vida y de tu ser Me siento solo y hay un grande vacío en mi interior, para mí he llegado a ser lo peor No te perdono ni siquiera con una explicación Yo pensaba que eras la mejor persona que había conocido, tanto que amaba verte a diario Pero después de ver lo sucedido me doy cuenta que eres la peor y todo lo contrario Y me duele porque todo ha sido injusto, sin embargo no voy a llorarte, no voy a darte el gusto Yo que pensaba que tú eras distinta, pero veo que el amor no es como lo pintan Prefiero quedarme ciego para no volver a verte, o sordo para no escucharte Porque conocerte fue el peor error de mi suerte, porque sin querer llegué a quererte Y ahora es difícil olvidarte, ahora veo que tu amor no corre hacia quien te dé cariño Sino alrededor de una moneda, pero ten cuidado con cada error que cometes Disfrútalo mientras puedas, que la vida te lo cobra con billetes No quiero que me vuelvas a llamar, nunca, así que vete lejos por favor De mi mente te voy a borrar, ya que en mi vida no tienes ningún valor Y tú, la única persona que yo amé, y fue una pesadilla Al saber que yo no era parte de tu vida y de tu ser Me siento solo, y hay un grande vacío en mi interior Para mi ha llegado a ser lo peor, no te perdono ni siquiera con una explicación Vete si tú quieres, no me importa si me quieres o me hieres Al fin y al cabo, hay millones de mujeres Es Mario Vega, Big Bull King, Ernesto, Ciudad Juárez, Hernán García Décima Legión, Malvivientes Hasta Mexicali, hasta Nostra Crew El 2012, es desde el año El 2012, es desde el año El 2012, es desde el año